Música Hola platanitos que tal soy Masi Bienvenidos a Minecraft estamos aquí en un nuevo video de Escapa de la Bestia Y como siempre nos encontramos aquí en los servidores de Olimpo Y bueno platanitos después del último video de Escapa de la Bestia Donde enseñé mi cara oculta lo que hay detrás del casco Pues volvemos aquí a los servidores de Olimpo A echar unas partitas, nos encontramos en el mapa de Nightmare Y vamos a salir ya en menos de 10 segundos Vamos a ver si nos podemos adelantar, si nos sale un parkour limpio y bueno en este mapa Que me gusta un montón la verdad, sobre todo la parte de después del laberinto Vale salimos ya rápidamente, no nos caigamos en el agua porque si no nos vamos a ralentizar Subimos rápidamente y aquí nos encontramos como siempre en Olimpo Os encanta Escapa de la Bestia y como no a mi también me encanta, es super guay jugar aquí con todos vosotros Muchos platanitos en la partida, muchos platanitos que me encuentro siempre en Olimpo Así que un saludo para todos de verdad, si salís en el video un saludo Y gracias por jugar conmigo aquí en Escapa de la Bestia Bueno ya vamos, vamos en cabeza, vamos a ir quitando aquí todas las telarañas que hay por aquí No me gustan y vamos a hacer este parkour que gracias a Dios cuando eres corredor Este parkour se hace mucho más fácil porque cuando eres la bestia te pones la poción de velocidad y te cuela O sea, me pasa siempre lo mismo que tengo poción de velocidad Estoy acostumbrado a saltar normal, no con poción de velocidad y luego pasa lo que pasa, ¿no? Que te bugueas todo, te cuelas porque vas más rápido de lo que piensas y te caes Vale, la bestia se está entreteniendo y nosotros de mientras ya vamos por el pasillo final Ahí vemos que se está creando la mascarita Dios, es que está muy épica, o sea, no sé si la han cambiado o siempre ha sido así, pero... ¡No! ¡Lol! Os preguntaréis, Masi, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha caído la partida cuando estabas pasando por el puente? Pues, aunque parezca mentira, no es que haya una maldición de la máscara O sí, no lo sé Pero se ha caído todo el lobby y uno de Escapa de la Bestia Héramos 60 personas y hemos pasado de 60 a 0 Así que, jeje, estas son las cosas que ocurren cuando uno se pone a grabar así A lo random en Olympocraft Y bueno, cambiamos ya de tema Nos encontramos ahora en el mapa de Tunnels y vamos a ver qué tal nos da esta partida Hoy estaba, pues, bastante guay en Parkour Y me había salido bastante bien la partida, la verdad Pero no pasa nada, es cosas que pasan en el servidor, a veces se caen Es un bug, no sé qué habrá pasado Pero yo vengo, como siempre, aquí en mi atajo en el mapa de Tunnels Para llegar antes que todo el mundo También aquí está el señor Power Ranger, que es platanito Así que un saludo para el señor Lalo, porque es platanito Me estuvo saludando ahí en el lobby Y yo le mando un saludo, porque está aquí grabando conmigo Y se está portando bastante bien Así que un saludo para el señor Lalo Vale, llegamos aquí en cabeza, como siempre La parte de arriba es la más rápida, por así decirlo Llevamos muy, muy rápido ya al final Y ahora hay que jugársela, como siempre, al Parkour este del final Ahí, que me hundo Vale, la parte del final está de lava Que bueno, es, vives o mueres Pero bueno, a mí casi siempre me suele salir bien Así que, saltaco, saltaco Perfecto Es que es esto de que te pones a saltar Y me pongo en la silla como Me agarro fuerte en plan Más si agárrate que viene en curva Estoy muy loco, sí, estoy muy loco Lo sé, pero bueno, ya todo el mundo lo sabe Y a la gente le gusta mi locura Así que, no pasa nada Vale, aquí tenemos la espada El palitroque mágico Y no tenemos pociones en este mapa Anda mira, ¿tú por dónde? Bueno, sin pociones y sin nada Yo me la juego Hola señor Lalo, un saludo Vale, vamos a salir por aquí Vamos Uf, ahí me la juego demasiado Vamos, ahí está otra vez Y ahora para salir Se sale por aquí Vamos, ahí está Vale, ya la bestia está aniquilando personas No estaréis viendo nada en el vídeo Pero de verdad, lo siento un montón Pero esta partida, para así decirlo Este mapa es muy muy oscuro Pero no pasa nada Voy a intentar meterme por zonas que sean más iluminadas Para que se vea muchísimo mejor Porque ya sabéis que pierdo un montón de brillo en el Sony Vegas A la hora de renderizar el vídeo Y bueno, son cositas que pasan Y que, por ejemplo, en los directos No ocurre Vale, vale, vale Ahí nos ha salido bien A ver si me voy a hundir yo ahora Que no estoy yo como para hundirme Aquí está la bestia Bestia, bestia Bestia, bestia Ahí está Hasta luego Ahí está ¡Oh! ¡Oh! Achicharración Achicharración ¡Bestia! ¡Ay! Me he quedado sin flecha El palitro, qué mágico ¡Lol, ol, ol! ¡Le disparan de otro lado! ¡Vamos! ¡Echigy! ¡Echigy ya! ¡Qué grande! ¡Qué grande el que me está apoyando con las flechas! ¡Eres un grande Power Ranger! ¡Eres un grande! Pues nada Ahora sí Ni maldiciones Ni caídas del server Ni nada Hemos ganado esta segunda partida Pues nada, platanitos Y ya estamos aquí en la siguiente partida Y nos encontramos en el mapa de Adventure Park Y mirad por dónde Me ha tocado ser la bestia Así que ¡Chachachachan! Bestia Killer Modo activado Venga, vamos a elegir Todas las cositas que hay por aquí Armadura no Un arco muy interesante Sí, tranquilos Porque hay tiempo Tenemos fuerza Velocidad Y cuerpo ignífugo Voy a tomarme otra también por aquí Visión nocturna Pues mira, me la voy a tomar también Para que se vea mejor el vídeo Tenemos esta Rapidez Ignífugo Y fuerza Vale Y otro set de pociones por aquí Vale, esto está bugueado Pero ya en mi pack de texturas Versión 2.3 está arreglado Así que no pasa nada Salimos aquí en el mapa de Adventure Park 2 Y ahí ya vamos a repartir mandanga Y encima ahora El server está medio vacío Estaba esperando como 20 minutos Para comenzar la partida Porque Lo, 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 lo Triple kill Triple kill Pero señor Muérase Muérase Ahí está Solo quedan dos corredores Bueno El server está vacío Porque como ya os dije Se cayó Y ahora mismo estaba todo Un poquito Vale Muere tú también Gracias Y solo queda un corredor Vamos a por el Señor corredor Usted va a pillar Tengo velocidad Y fuerza Y cuerpo ignífugo también Por si usted me quiere trolear Ahí vamos Señor Que queda ¿Dónde está? Creo que es Lalo El Power Ranger Vale Pues va a ser duelo Contra el señor Power Ranger Vamos a intentar liársela Y si no Llegar antes Es que Tiene pinta de ser bueno Porque antes En la partida anterior En Tunnels El señor Me estaba apoyando con flecha Es decir Que llegó al medio Casi a la misma vez que yo Recordemos que estaba saliendo Y él estaba entrando Y me apoyó desde el inicio Le dio al inicio Y me ayudó a ganar la partida Así que Es bueno Señor Lalo Power Ranger Ahí ya no lo vemos Incluso O sea ¿Dónde está el señor? Y vuelvo atrás en el tiempo El señor No sé dónde se encuentra Ahí vamos Vamos A por ellos Salto por aquí Salto por aquí Salto por aquí Otro salto por ahí Ahora Pressurplate Muy importante Presionarla Porque si no No funciona Lalo acaba de entrar Al medio ¿Vale? Vamos a intentar congelarlo Por así decirlo Mira A que vuelvo atrás en el tiempo Ah pues no No he vuelto atrás en el tiempo Vamos Antes de que se arme Vale Ahí está Ahí está Le meto Le meto Le meto Le meto Lalo 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 Uf Este revienta 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 Montón Cuidado 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 Ahí está Perfecto Perfecto Vale Perfecto A ver Vale Lo he congelado otra vez Venga 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 A poner Ahí está Vamos 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 Oh yeah Grande Lalo Pero la bestia con su congelante diamante No tiene rival Pues nada platonitas Nos encontramos aquí en la última partida Y tengo un invitado especial Y se llama Reston Sevilla Hola Reston Sevilla ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola Aquí estamos en un nuevo video Escapa la bestia Con Marci Estamos en el mapa de Island No Pero es que Reston Sevilla Dios Ay Dios Por favor Esto es muy conmigo Esto si lo ve Manu Se va a reír Bueno Nos encontramos en el mapa de Island Y allá vamos Esta vez no somos bestia Volvemos a ser un corredor normal Y vamos ahí a repartir Mandanga a la señora bestia En este mapa Para finalizar Este video Que ha constado De cuatro partidas Muy rápidas Recordemos Un Nightmare Fight Porque se cayó el servidor Un Tulestop épico Un Adventure Park Matando al señor Lalo Y por último Este Island Que vamos a hacer el salto de fe Como siempre Pero Por si acaso La vaya a liar Que ya no lo descarto Porque yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Voy a ponerme eso aquí Saltaco Vale perfecto Yo nunca fallo Ese saltaco Es el saltaco de Masi Llegamos Vamos por aquí Por aquí Reto Y vamos a llegar ya al final Como ya sabéis En este mapa Pues la parte final Es un poblado de Minecraft Pero a diferencia De que Dios Hay una ahí Que se ha inmolado O que ha metido el salto de fe Una de dos Ya sabéis que esto es un poblado Pero no hay aldea No simplemente Tenemos que coger las cosas aquí O aquí Así que entramos aquí A la herrería Los hornos No sé La panadería De la aldea No lo sé Entramos aquí Un poquito de cositas Vale Perfecto 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 Y ya podemos ir a por La señora bestia Vale Podría volver atrás En el checkpoint Recordemos Pero primero vamos a visualizar La bestia Mientras el dragón Se está inmolando Ahí en directo Señor No demoras Señor Ahí te lanzo Una flecha de salvamento Vale ¿Dónde se puede encontrar La bestia? A ver Ahí tenemos un corredor La bestia se encuentra ahí Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Eh La bestia ¿Dónde está? La bestia ¿Dónde está? ¿Se ha caído? No me digas que se ha vuelto A principio La bestia ha vuelto A principio No puede ser ¿Dónde se encuentra Mi amiga la bestia? Vale, está ahí La vemos, la vemos, la vemos Bestia, ahora sí que vas a pillar O sea, ahora No tienes perdón Por lo que me has hecho Te has caído Con la del pin canario ¡Vamos, Reston Sevilla! ¡Vamos! Yo te apoyo ahí Venga Hazme un tutorial Reston Sevilla Reston Sevilla Oh yeah Mira, ahí está Qué grande, Reston Vamos, Reston Vamos, Reston Colega mío Colega mío Ahí está Es que este tío Va a ser la del salto de fe Y se va a caer otra vez Mira, vas a ver Es que se va a caer la bestia Es que se ha caído otra vez No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que se ha caído la bestia otra vez Madre mía Madre mía Y Reston Sevilla se ha inmolado ¡Reston Sevilla! No, ¿por qué te inmolas? Ahí en directo A ver, por favor Dime que si hago esto No vuelvo atrás Vale, vale, vale Cuidado Cuidado ¡Noooo! Bueno, platrinitas De que haga este vídeo De escapa la bestia Que ha sido un poquito extraño La verdad Pero bueno Espero que os haya gustado muchísimo Apoyadlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otro, platrinitos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!